Y mis pensos serán tu carta, tu visión Laura Flores se ha casado cinco veces y actualmente a sus 60 años de edad se encuentra soltera Se hizo mi amiguito, se hizo mi amiguito aquí en las grabaciones, ¿verdad? Laura Flores, actriz y cantante actualmente de 60 años, originaria de Reynosa, Tamaulipas Se casó por primera vez en 1986 con el cantante y productor uruguayo Sergio Facheli, actualmente de 71 años Me casé en el 86, yo tenía 21 años, él me llevaba 12 años En ese entonces Laura tenía 21 años y era una de las estrellas más exitosas de Televisa Por lo que pudo cubrir el costo de su vestido de alrededor de un millón y medio de pesos de aquel tiempo El vestido fue elaborado por Marco Aldana, quien utilizó selectas telas de importación color marfil Y que tardó casi año y medio en terminar En aquel momento Laura Flores dijo Siempre fue mi sueño dorado, mi anhelo como mujer Esto es como el cuento de la cenicienta Mi realización total, aunque suene cursi Porque yo creo que el día de su boda es el sueño de cualquier mujer Sus padrinos fueron Ernesto Alonso y Raúl Velasco Sin embargo, lo que debió ser una historia feliz terminó de la peor manera Laura dijo haber sufrido de violencia Por lo que en 1989 se divorciaron Fue horrible, comentó la actriz en aquel momento Laura dijo que se prometió a sí misma Nadie me va a poner una mano encima jamás, nunca Laura Flores en múltiples ocasiones ha dicho de su ex esposo Yo creo que me dejé llevar por el asombro Fuiste tú, tú casualmente tú El productor, el cantante, el compositor O sea, me vi más fan que otra cosa Pues hay que recordar que en ese momento Sergio Facheli era una estrella internacional Laura incluso ha dicho Yo, la verdad, lo hice más para llevarle la contra a mi familia Que por estar enamorada Yo no estaba enamorada Después Laura se casó cuatro veces más Su segundo esposo fue Miguel Ángel Durán Un cirujano plástico Se casaron en 1992 El tercer matrimonio fue con el empresario José Ramón Díez De 1998 al 2007 Fruto de su matrimonio Tuvieron dos hijos María y Patricio En el 2013 Laura Flores sorprendió a todos Al anunciar su boda Con el ingeniero en aeronáutica Eduardo Fonseca Su cuarto matrimonio Y el quinto en el 2019 Se casó con Matthew Flannery De quien se separó en el 2023 El personaje es Gracia Les va a encantar Está muy divertido Lo van a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!